Para Burhan Sharath, el día a día se ha convertido en una lucha. Este pastor beduino lleva décadas apacentando sus rebaños en estas tierras, en donde también lo hicieron su padre y su abuelo. Pero ahora su sustento y su tradición familiar están en peligro. Desde hace dos, tres o cuatro meses sufrimos asaltos violentos a diario. Por las noches es imposible dormir, por temor a que les suceda algo a nuestros hijos. Estamos bajo una amenaza constante. En cualquier momento puede matarnos, desplazarnos o incendiar nuestras casas y cabañas. Burhan se refiere a la violencia de los colonos. Sus tierras están flanqueadas, por un lado, por un asentamiento israelí ilegal, según el derecho internacional, y por otro, por un asentamiento informal, considerado ilegal por la propia legislación israelí. Burhan siente que cada vez se estrecha más el cerco sobre él y su familia. Tras el 7 de octubre, apuñalaron a uno con un cuchillo en el Malé. Quemaron casas, atacaron y confiscaron ganado. Un granjero de Jefleck, al que le incautaron su ganado, tuvo que pagar unos 40.000 dólares por él. El robo de ganado es frecuente. Según el periódico israelí Haaretz, más de 500 cabras y ovejas han sido robadas en los últimos meses por colonos israelíes armados, a veces incluso con uniforme militar. Pero la violencia y la intimidación son aún más frecuentes que los robos. Desde los ataques terroristas de octubre, los colonos han desplazado forzosamente a, al menos, 20 comunidades de pastores y despojado totalmente de sus tierras a otras siete. Activistas israelíes han redoblado sus tareas de apoyo en un intento de proteger a estas comunidades. Nuestra misión protectora arrancó tras el 7 de octubre. Las comunidades estaban extremadamente amenazadas. Empezamos a venir por las noches y cuando lo hacemos, pasan menos cosas. Los activistas creen que la violencia de los colonos israelíes forma parte de una política no oficial, pero deliberada, de apropiación de tierras, aunque también hay una vía oficial. Drort Etkes es fundador de Kerem Navot, una organización dedicada al seguimiento y la investigación de la política territorial israelí en la Cisjordania ocupada. Básicamente lo que hicieron fue inspeccionar la zona y concluir que no había sido cultivada por una cierta cantidad de años. Con esa premisa consideran que son tierras estatales, que Israel tiene derecho a gestionar. Por lo que podemos asumir que esta área terminará siendo administrada por un organismo que esté vinculado a la iniciativa de asentamientos israelíes. Es una iniciativa que promueve el gobierno israelí. Al reclasificar la mayor bolsa de parcelas en décadas, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smutrich, calificó la medida de cuestión importante y estratégica. Solo este año, más de 11.000 hectáreas han sido reclasificadas como tierras estatales. Eso está directamente relacionado con el clima político. Lo hacen ahora para transmitir un mensaje. Haremos lo que queramos. Estamos decididos a seguir adelante con la anexión de Cisjordania. ¿Y no hay forma legal de que un palestino pueda luchar contra esto? En la práctica no. Pese a todo, Burhan está decidido a defender sus tierras, cueste lo que cueste. Burhan espera ahora que con el aumento de la presión internacional le sea posible preservar sus tierras para las generaciones futuras.